Muy buenos días a todos nuestros seguidores del diario Última Hora, estamos retomando nuestro ciclo de entrevistas, aquí para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, quienes hablan de Liz y Bamato, saludando a todos los seguidores del diario Última Hora, quiero aprovechar también y saludar a la que me va a estar acompañando en esta fabulosa entrevista que estamos preparando, que estamos realizando, ella ya está lista, ya está preparada para responder también nuestras preguntas, Johanna Peralta, ¿cómo te va? Para mí un placer estar nuevamente aquí en UH y esta vez contigo para entrevistarla a ella que es una capa total. Muy buenos días, hola Derli, ¿cómo estás Lili? Muy bienvenida también a este nuestro espacio y un orgullo tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes sobre este arte tuyo donde conjugás con el deporte y una capa total, como dice el compañero Derli, así que muy bienvenida y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Derli, yo a la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Bueno, Lili, bueno, Lili Cantero, ustedes ya la conocen para la gente que está observando esta transmisión, bueno, ella es una capa total, una artista de primer nivel, lleva su arte no solamente a nivel país, sino a nivel global, a nivel mundial, Lili, y para vos me imagino que esto es un motivo de orgullo, no solamente para vos, sino también para tu familia que conoce mucho lo que has pasado año tras año para llegar a lo que sos el día de hoy. Sí, así mismo, la verdad que ya son nueve años de carrera, bastantes cosas va a ser alto y bajo, obviamente, en todo este camino que sigue siendo un camino muy largo porque tengo varios objetivos, pero sí, es un motivo de orgullo para muchas personas, para mi familia en especial y es muy lindo también sentir el apoyo de la gente. Contanos un poquito, Lili, ¿cómo te iniciaste en esto y cómo fue para que conjugues el arte con el deporte? Bueno, yo desde chica siempre me gustó el arte, es algo que siempre estuvo a mí, siempre he buscado como que la forma de mejorar mi técnica artística, en mi casa nosotros tenemos una biblioteca que está llena de enciclopedias y siempre así desde chica miraba los trabajos de Leonardo da Vinci, así las fotos y todo eso. Entonces, como que trataba de imitar sus trazos, su técnica y yo creo que fue así, o sea, como que ese deseo de mejorar siempre es lo que me llevó hasta, bueno, la universidad. Yo había seguido dos carreras, seguí contabilidad de diseño de modas y en la carrera de diseño teníamos que hacer un proyecto de un pequeño emprendimiento relacionado al diseño. Entonces fue ahí que empecé a pintar sobre alpargatas, sneakers y demás. Y luego mis amigos que jugaban en fútbol empezaron a pedirme también para que pinte sus botines. Entonces como que ahí encontré un nicho que faltaba como que explorar y se dio también en un contexto en el cual antes los botines anteriormente venían todos o negros o blancos y después empezaron a venir con color, algunas marcas lanzaron los colores fluorescentes y como que la gente se animaba más a ser diferente, a expresarse a través de su indumentaria. Entonces se dio en ese contexto que fue ideal para que crezca mi trabajo en ese momento. ¿Podemos decir entonces que sos la pionera en esto? Diríamos que Paraguay sí podría ser, pero es algo que ya se venía haciendo alrededor del mundo. Hay varios artistas en Estados Unidos, en Francia, en Europa, muchísimos países que hacen esto de intervenir las prendas. ¿Recordás cuál fue el primer botín que pintaste y qué diseño había de especial en ese botín? Bueno, el primer botín que pinté realmente fue una muestra. Yo me iba mucho a las ferias. Antes estaba la Asunción Vibra, que se hacían acá en el centro, después del Bazar Creativo y demás. Entonces siempre me iba a estas ferias con mis alparagatas pintadas y compré un botín y pinté así unas líneas, unos colores y algo más abstracto, digamos, y era más o menos una muestra para que la gente que pasara pueda ver que sí que había posibilidad de pintar sobre botines. Y ahí es donde me daba cuenta que realmente sí, o sea, era como que llamaba mucho la atención y la gente se daba cuenta que podía hacer algo con eso. Ya. Decime, ¿cómo vos te sentís al crear una obra? Porque, ¿cómo haces? Le preguntás a una persona qué es lo que está queriendo, una inspiración. ¿Cómo haces eso, tu proceso creativo? El proceso creativo depende mucho de justamente de qué va a estar inspirado. Por ejemplo, si es que una empresa me pide un diseño para, no sé, lo que es la marca en sí, toda su línea de colores. Entonces yo me inspiro en los valores de la marca, en su paleta de colores y todo lo que ellos quieren transmitir. Por ejemplo, si es para un evento, la misma cosa. En el caso de cuando es un jugador, me pongo a investigar específicamente su vida, qué le podría gustar. Si es que tengo la oportunidad de hablar con él, le pregunto qué le gusta, qué no. Entonces, para tener más o menos una referencia y poder crear un boceto y que se vea de forma estética lo que ellos quieren transmitir. Pero son diferentes tipos de inspiración, digamos. Claro. Y vemos en tus redes sociales que le llegaste a hacer, ya vos tienes a grande, famoso, ¿verdad? Fútbolista, como podemos ver en alguna imagen, ¿verdad, Luciano? Y comentanos sobre eso un poquito. Bueno, a lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de pintar para varios jugadores, entre ellos, por ejemplo, a nivel local, Roque Santa Cruz, Derlis González, Pablo Da Silva, Cristian Riveros, y después a nivel internacional, Ronaldinho, Messi, Maradona, Pelé, Jordi Alba, Puyol y muchos otros. Genial, pero no solamente es para ellos, ¿verdad? O sea, tu arte está abierto para cualquier persona que esté interesada, ¿verdad? Claro, sí, sí. De hecho, recibo muchísimos mensajes en mis redes, solicitando presupuesto y demás, también en mis correos. Así que todas las personas que estén interesadas pueden escribirme en todas las plataformas. Estoy como Lili Cantero Art. La primera persona a nivel internacional de un diseño tuyo al cual le hayas entregado, que hayas explotado, ¿fue la de Messi? Sí, yo creo que la de Messi fue como que un antes y un después de mi carrera. Realmente eso se hizo viral a nivel nacional e internacional y fue un lindo momento porque en aquel momento como que yo tenía la duda de si seguir o no pintando. Yo había terminado mis carreras universitarias y estaba como que, bueno, voy a dedicarme a la contabilidad o al diseño de modas y dejar esta carrera pintando botines. Y fue ahí que decidí realmente dejar de pintar y que mi último botín iba a ser en grande el mejor jugador del mundo, que para mí es Messi. Entonces, investigué sobre él y le hice llegar la obra a él en España. Sí, estando en el Barcelona, recuerdo. Sí, el Barcelona, exactamente. Y le hice llegar, o sea, yo no tenía ningún contacto con él. O sea, fue un amigo que vive en Barcelona, él recibió, dejó a un guardia en el club, entonces el guardia fue el que le entregó a Messi y los botines. Y ahí el resto ya es historia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegó esa foto donde Messi recibe el botín justamente el tuyo? Bueno, Messi me hizo llegar a través de un conocido que tenemos en común después la foto y ahí después ya se hizo viral, se contactó conmigo, incluso su hermano, para agradecerme en nombre de Messi y de toda la familia. Entonces, fue un lindo momento. Y después, yo cuando recibí la foto así, como que no sé, no sabía qué hacer con ese tesoro. Y ahí fue que justamente posteé una entrevista en la cual me habían preguntado hace unos años atrás, en aquel momento. Me preguntaron, ¿para quién te gustaría pintar? Yo dije, Messi. Entonces ahí dije que los sueños, tipo, se cumplen y que de tan grande que soñé, se cumplió. Y contaron un poco acerca de, bueno, decías Maradona y Pele. Con ellos, bueno, los dos lamentablemente ya no están, pero ¿llegaste a contactar con ellos? ¿Te encontraste? No, las obras que fueron para ellos fue a través de Comebol. Ellos son los que me hicieron el pedido con ellos. Llevo trabajando ya hace varios años. Realmente es muy lindo sentir el apoyo de una confederación como lo es Comebol acá en Sudamérica. Y bueno, ellos fueron los que me pidieron el diseño para Maradona. Fue para su cumpleaños. En aquel momento le hicieron llegar. Luego falleció lastimosamente. Y después, el segundo ya fue para Pele. Y ese sí fue un momento en el cual él estaba también complicado de salud y fue un homenaje durante el Mundial. porque se dio la coincidencia que justo en aquel momento del Mundial también él estaba como que más de salud. Entonces hicieron como un homenaje para él en ese momento. ¿Y cómo así sentís el recibimiento de la gente? Porque vemos a través de tus redes sociales que te pones a firmar un poquito de autógrafo, que pintás ahí en vivo. ¿Cómo sentís eso? Y realmente es muy lindo recibir ese cariño, digamos, de la gente. Yo me considero una chica normal. No me considero así famosa hasta el punto de tener que dar un autógrafo, pero sí me piden y es como que muy tierno, simpático para mí eso. Realmente hasta ahora no puedo creer todo lo que genera mi trabajo. Y eso es muy lindo también porque es como que todo artista siempre busca conectar con las personas a través de su trabajo. Yo creo que eso lo estoy logrando de alguna u otra forma. Y siempre tengo la oportunidad, por ejemplo, también de dar charlas, conferencias y eso. Entonces, como que también en esos momentos siento como que mi historia también sirve de una forma de inspiración a otras personas. Y de por ahí también está ahí el... O sea, de por ahí yo me convierto en un instrumento de Dios para que las personas puedan inspirarse y seguir con sus sueños. Decime, y sobre esas invitaciones que tenés a las ferias internacionales, comentanos un poquito de tu experiencia por ahí. Bueno, realmente son ya varias ferias internacionales las cuales estoy yendo alrededor del mundo. El año pasado, durante el Mundial de Qatar, tuve mi propia exhibición de arte en un lugar que se llama Qatar Cultural Village, que fue gracias a la Embajada de Paraguay en Qatar. Ellos fueron los que gestionaron todo allá. Y bueno, después ahí también tuvimos varias actividades. Después, el año anterior también estuve en el Soccer X, que es uno de los eventos más grandes de la industria del fútbol, donde se van así todas las marcas, la gente de la liga, CONCACAF y todo eso, todo lo que es el negocio en sí del fútbol. Y estuve exhibiendo ahí mis obras. Y este año voy a estar de vuelta ahí. El evento es el 14 y el 15 de noviembre en Miami. Y después, en diciembre, tengo otro evento en Miami de vuelta, que es el Spectrum Art Fair, que es una feria de arte que es súper grande, se va muchísima gente. Y como el Art Basel se hace en Miami todos los años, se hacen también varias actividades y varias ferias así en conjunto, y una de ellas es el Spectrum. Entonces, forma parte de la Semana del Arte en Miami. Decime, ¿vos te dedicás netamente a esto o tenés otro trabajo? No, yo me dedico totalmente al arte, sí. ¿Y cuánto tiempo te lleva realizar una obra, como una pelota o como en un botín? Y depende de la complejidad del diseño. Más o menos, yo suelo calcular una semana así de trabajo, una o dos semanas, dependiendo de la complejidad. Hay algunas obras que me llevaron más tiempo, otras que me llevan menos, por ejemplo, dos días, tres días. O sea, depende mucho de la complejidad. Se te llenan los pedidos, como nos decías en las redes sociales, los pedidos. ¿Pero hasta tenés un límite de pedidos que agarras? Sí, o sea, de hecho, cuando ya estoy, digamos, saturada de pedidos que ya suelo no responder, luego más los mensajes, ahí donde la gente dice, ah, nunca responde, qué sé yo. Pero realmente es que trato de responder, pero ya no dan más los tiempos, nada más. Bueno, hay diferentes precios también, ¿verdad? Sí, así es. Los precios se manejan de acuerdo al diseño. Claro, sí. Como son obras de arte, hay que tener en cuenta que están evaluadas como tal, entonces sí, cada diseño tiene su complejidad y su precio diferente. ¿Un botín que estés preparando ahora? Ahora mismo estoy preparando las obras que voy a llevar justamente a esta exhibición, el Soccer X, son todas inspiradas en Miami. Ahora con la ida de Messi, justamente al líder de Miami, está como que muy movido todo lo que es el soccer allá. Entonces, sí, todas esas obras van a ser inspiradas en eso, justamente. ¿Tienes idea de cuántos botines ya llegaste a pintar? ¿Cuántos balones? ¿Cuántos lienzos? Ni idea, pero más o menos teniendo un promedio que hago es más o menos uno por semana o puede ser dos por semana si hay temporada alta, digamos. Pero me llevo haciendo esto hace nueve años más o menos, entonces, hace los cálculos. Muchísimo. Y no solamente son los botines, no solo son balones, accesorios, lienzo, ¿qué más pintás? Yo pinto todo lo que se pueda pintar, de hecho, no solamente son lo que es fútbol, sino que también otros deportes, llegué a pintar un balón de fútbol americano, balones de básquet, guantes de béisbol, o sea, pinté muchísimas cosas ya a lo largo de mi carrera y todo lo que se puede pintar, puedo pintar. Y decime, ¿te costó un poquito posicionarte acá en este rubro que prácticamente vos abriste, verdad? ¿Fue difícil al principio? Yo creo que sí, sí, realmente sí, fue difícil, pero también fue una cuestión de ser constante con mi trabajo, de yo creer el valor de mi trabajo, que yo creo que era lo más importante y a partir de que yo creía en mí, en mi talento y en mi trabajo, yo podía, digamos, llevar eso al mundo y es cuestión también de ser profesional y de llevar esto como una carrera. Teniendo en cuenta tus conocimientos, ¿tenés la posibilidad, no sé si es algo que estás haciendo o tenés algo pensado a futuro de enseñar a más personas a manejar este arte? De hecho que para la exhibición de Qatar, justamente, como tenía varias obras que pintar en muy poco tiempo, ya estuve enseñando a dos chicas para que me ayuden a pintar y realmente es un proceso muy diferente porque justamente acá en Paraguay se enseña mucho pintura al óleo, que es una técnica totalmente diferente a lo que es pintura acrílica que sirve para pintar este tipo de ítems de productos. Entonces, era como que volver a enseñar y reaprender todo lo que ya sabían. O sea, uno por ahí tiene que tener el talento, sí, tiene que tener esa capacidad artística, pero también la capacidad de reaprender, de buscar, aprender nuevas técnicas. Y hablando sobre eso, ¿qué material es el que utilizás? ¿Qué pintura? La pintura que uso es pintura acrílica, pintura acrílica normal, pero específicamente la que yo uso, mando a traer de Barcelona, de España, es una pintura especial para sneakers, por lo tanto cuando ellos usan, por ejemplo, si es que es un botín, permite que se mueva, por ejemplo, porque como de por ahí al pie se mueve, qué sé yo, se generan grietas y eso es lo que esta pintura permite, ya que es una pintura muy flexible. ¿Cómo es el ambiente a la hora de pintar? ¿Tienes un estudio? ¿Te gusta pintar con música? Me imagino que para la concentración tiene que ser un lugar súper tranquilo. Sí, sí, la verdad que sí, yo tengo mi taller en San Lorenzo, justamente ahí, tengo todo mi espacio así con las camisetas colgadas, o sea, súper inspiración luego así cuando ya entro, porque hay muchas fotos de todos los momentos de mi carrera y las camisetas firmadas, entonces como que siempre me siento motivada como que al entrar ahí. Y después, bueno, me gusta escuchar música clásica cuando pinto, depende de mi estado de ánimo, también suelo escuchar libros, porque me gusta mantener la mente activa mientras estoy pintando, entonces escucho libros, o si no, a veces estoy en silencio y no me doy cuenta porque mi mente está la que está haciendo ruido. Y así, o sea, depende mucho de mi estado de ánimo, pero sí. Y siempre también yo digo que, porque me preguntan mucho eso, ¿qué haces para inspirarte? Y realmente yo no hago nada para inspirarme porque para mí, o sea, es como que mi vida es una, o sea, yo trato de vivir mi vida de tal forma la cual yo cuando me sienta a pintar, ya esté inspirada. Entonces, por ejemplo, hago mucho deporte, hago meditación, no sé, cosas así, entendés como para mantenerme siempre energéticamente bien para poder pintar. Decís que sos una chica normal, que te consideras alguien, bueno, ¿cómo es tu día a día? Bueno, depende de los días, porque, bueno, de mañana me voy a la natación, me voy a las 6 de la mañana, después al pilates, que a las 8, y después de ahí empiezo a pintar. Hay otros días que me voy al tenis a la noche, entonces esos son, por ejemplo, mis días que sí o sí tengo cosas que hacer, y después durante el resto del día, por ejemplo, tengo, no sé, reuniones por Zoom, reuniones presenciales, entrevistas, y el resto del día trato, o sea, trato de que el mayor tiempo disponible sea para pintar, o sea, lo que no me gusta hacer es cortar mi proceso creativo, entonces, por ejemplo, si es que voy a tener entrevistas, quiero usar toda la mañana, las reuniones toda la mañana, y por la tarde solamente pintar. Entonces trato de organizar mis días así. Imagino también que varias marcas deportivas se acercan a vos, ¿verdad?, como para trabajar contigo. Sí, sí, hace poco justamente estuve trabajando con una marca a nivel LATAM, que ellos me llevaron incluso a México para un evento donde estuve dando una charla con varias chicas que están en el mundo del deporte, entonces fue súper lindo porque estaba yo como representante de Paraguay en ese evento. ¿Pero sos futbolista o no? Porque es algo que muchos se preguntan. No, 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 soy futbolista. Bueno, practico técnico, eso es lo máximo que puedo lograr con una pelota. Pero me gusta el fútbol, ¿verdad? Sí, me gusta el fútbol, siempre desde chica me gustó, desde chica sí me acuerdo que mi abuelo escuchaba los partidos de las Olimpias de la radio, entonces como que ese es mi recuerdo de infancia. ¿Sos Olimpias, no? Sí, soy Olimpista, entonces siempre ese es mi recuerdo, ¿verdad?, estar alentándole a las Olimpias siempre de chica. Dijiste que te estuve desde San Lorenzo, ¿vos sos de San Lorenzo? Sí, o sea, nací en Asunción, pero sí vivo en San Lorenzo, toda mi infancia crecí en San Lorenzo. Toda tu familia en San Lorenzo. Sí, así. Lili, ¿una meta que tengas como artista? Bueno, mi meta más próxima, digamos, es el año que viene ir a poder establecer mi arte en Estados Unidos. Ya estoy en medio de todo ese proceso, así que es, digamos, el siguiente paso de mi carrera, poder llevar allá mi arte. Y creo que también es un buen momento porque, bueno, por todo esto de Messi, que se genera una movida muy grande en lo que es la MLS. Y además que el año que viene es la Copa América, después viene la Copa del Mundo, o sea, como que va a haber mucho por hacer, qué hacer y por hacer allá. Entonces, ese es el siguiente paso. Y obviamente seguir creciendo, o sea, de por ahí en el momento hacer alguna colaboración y que salga con alguna marca y que salga un botín con un diseño mío, de fábrica. O sea, no sé, lanzar mi propia marca de ropa, cosas así que me gustaría hacer en algún momento. ¿Tenés otros proyectos aparte de fusionar el arte con el deporte? De, no sé, de incluir algo más femenino, como prendas femeninas o algo así? Sí, calzados. Sí, de hecho que en lo que sería la marca sí me gustaría tener colecciones femeninas. También siempre mi sueño desde siempre que pensé en la parte de diseño era hacer alta costura, entonces por ahí ver cómo fusionar eso. Entonces, yo creo que en la parte creativa y artística hay muchísimo por hacer en ese aspecto. Sí, me imagino. ¿Algún vestido con un balón o...? Sí, ¿qué sabe? Contar un poquito acerca de la anécdota con Ronaldinho. El botín se lo entregaste vos personalmente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo de Ronaldinho realmente es un recuerdo súper lindo porque yo ya tenía el contacto con él y con su hermano hace, no sé, cinco años antes que yo le conozca más o menos en persona. Era como que no se daba el momento de conocerle, no se daba el momento y qué sé yo. Y bueno, nunca coincidíamos en el mundo porque ellos andan viajando por todas partes. Entonces, después, cuando él estaba en Paraguay, por lo que ya sabemos... Sí, por un límite que hubo. Entonces, bueno, yo estaba por acá porque era pandemia también, entonces como que ahí coincidimos y... Y estuve en contacto con su hermano y me invitó a ir a saludarles. Ahí nos reunimos, qué sé yo, y bueno, ahí surgió la idea de poder hacerle unos botines a Ronaldinho. Entonces me dijo, sí, sí, prepará y bueno, preparé y a la semana siguiente ya me fui a entregarle. Y fue súper linda la experiencia porque él es como que mi ídolo de la infancia, o sea, creo que nosotros crecímoslo así con él haciendo su magia en el fútbol. Y bueno, y conocerle a él, o sea, yo estaba re nerviosa, pero él así súper buena onda, súper humilde, no sé, muy simpático también. Y cuando yo me presenté, él me dijo que sí, ya conocía mi trabajo por lo de Messi. Y yo decía... Estaba impactada. ¿Tus obras están en algunos museos exhibidos, en alguna galería? Sí, actualmente una de mis obras se encuentra en el Museo de la FIFA en Zurich. Otra de las obras se encuentra en el Museo del Calcio en Florencia, Italia. Después, otra de las obras, o sea, hay un conjunto de obras que justamente fueron parte del Mundial de Qatar, que van a ser exhibidas ahora en diciembre en el Museo 321, que es el Museo del Deporte ahí en Qatar. Y eso por el momento. Por el momento. ¿Y en la Conmebol no hay ninguna? Ah, claro, en la Conmebol también, sí. Sí, sí. Y bueno, una obra o un arte a una persona o una personalidad al cual le gustaría entregarle. Mira, a mí me encantaría. Es muy pendiente porque tenés Messi para una pelea de Ronaldinho. Realmente a mí me encantaría volver a pintar para Messi, pero esta vez tener la oportunidad de por ahí reunirme con él y hablarle. Porque para mí, bueno, cuando pasó todo lo de Messi, yo tenía, no sé, 24, 25 más o menos. Recién estaba como que arrancando lo que era el arte a nivel global y fue así una serie de personas, entrevistas, que lo vamos a hacer, se armó a nivel global, que me escribía muchísima gente. Y como que no tuve la oportunidad yo de agradecerle como correspondía, yo creo. Porque yo siento que lo que él hizo, o sea, yo creo que no se da cuenta de lo que él genera en las personas, en la vida de las personas. Y lo que él hizo para mí me abrió muchísimas puertas y yo siento como que si hay alguien que le tengo que agradecer es a él por haber hecho ese pequeño acto de humildad de sacarse las fotos y hacerme llegar, que me abrió muchísimas puertas y que fue un momento clave en mi carrera en el cual yo como que quería dejar de pintar y capaz ni siquiera iba a estar hoy acá. Entonces, es algo muy lindo eso para mí y me encantaría poder pintar de vuelta para él. Y bueno, la gente siempre me pregunta, ¿por qué me decido Cristiano? Y bueno, también sí me encantaría pintar para Cristiano en algún momento. O sea, que hay una materia pendiente lo de Cristiano. Por último, mensajito para la gente que te sigue. Hay mucha gente que te sigue no solamente en redes sociales sino también en esta entrevista, seguramente varias personas interactuando con nosotros. Bueno, ¿qué le querés decir a la gente de Paraguay y del mundo, obviamente, que valora tu arte? Bueno, lo que siempre digo, por ahí suena muy cliché, pero que sigan sus sueños realmente. Uno lo que piensa es lo que hace que suceda y que sea realidad. Entonces, no tener miedo a soñar, pensar en grande. También uno siempre, yo las veces que me voy afuera del país, siempre le encuentro a un argentino, a un colombiano, a un brasilero. Pero siempre falta el paraguayo. ¿Por qué nunca los paraguayos estaban presentes a nivel global? Es como que ya es hora que las personas sueñen en grande, sueñen a nivel global y no tengan miedo de... O sea, no se pongan límites. Entonces, ese para mí es mensaje hoy. Que no tengan miedo a soñar y que trabajen por sus sueños, obviamente. Lili, no sé si hay algo más que quieras acotar, algo que quieras decir. Yo creo que estamos bien. Está todo. Te agradecemos inmensamente por haber compartido con nosotros tu experiencia, tus sueños y todo lo que venís haciendo, ¿verdad? Gracias, Lili. Bueno, pedido para la gente a tus redes sociales. Sí, Lili Cantero Art en todas las plataformas. Gracias, Lili. Muchas gracias. Bueno, con Joana Peralta estuvimos con Lili Cantero conversando aquí en Diálogo UH50Años. Estuvo trabajando Ceci también ahí en la producción, igual que Hilda Miskinich. Luciano, también muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Feliz descanso. Gracias. Chao.